Buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en el curso de Globoflexia Sí, sí, el curso de Globoflexia, que os encanta tanto que estamos haciendo un mogollón de capítulos Vamos a llegar seguramente a los 50, no sé ya ni los que llevo, voy a llevar un mogollón de ellos Pero bueno, da igual, en el capítulo anterior tuvimos una mariposa ¿Qué? ¿No has visto la mariposa? Bueno, no te preocupes, te la voy a dejar, no sé, o por aquí o por aquí No sé exactamente cuál es Y bueno, hoy vamos a hacer una cosa distinta, un instrumento musical Sí, también se pueden hacer instrumentos musicales Por supuesto, con Globoflexia se puede hacer prácticamente cualquier cosa que se te ocurra ¿No te lo crees? Pues mira, espero un momentito y comenzamos Bueno, ya estoy de nuevo aquí, ya tengo yo mi globo, esta vez me he cogido azul Pues porque es el primero que pillo, la verdad, sí, lo digo en serio Es el primero que pillo, porque tengo aquí todos mezclados Es una bolsa con un montón de globos de colores Y bueno, es el primero que cojo Vamos a hincharlo Así Vale, ahí queda Estiramos Atamos Ahí bien atado Ajustamos un poquito Hemos dejado unos cinco dedos, ¿de acuerdo? Cinco deditos ahí Bueno, y comenzamos Por aquí Tres Tres dedos Pelota O salchicha Siguiente Vamos a coger Con el meñique Tres dedos Giramos así Repetimos Ahí Y estos tres dedos Giramos aquí Nos queda pues prácticamente como el perrito Siguiente Desde el medio Otros tres dedos Vamos a volver a girar Y aquí Vale Esto nos quedará así, más o menos Vamos a subir este Aquí arriba Así Como si fuese una cruz Aquí todavía nos queda Ahora Vamos a hacer una pelota En esta parte De unos dos dedos ¿De acuerdo? Tenemos la opción O coger Y subir el aire así Poco a poco O yo lo que suelo hacer Es absorber hacia adentro Me pasa un poquito Pues bueno Un poquito de aire Perfecto Unos dos dedos Bueno Dos, tres dedos Perfecto Voy a llevarlo hasta el fondo Hasta el final Y aquí vamos a dejar Debajo de la cruz Seis dedos Cinco Y seis Aquí Aquí giramos Y por la base Debajando todo esto fuera Así Estiramos bien Y esto Vamos a girarlo mucho Todo lo que podamos Vale Estiramos todo lo que podamos Y más o menos Por el medio Le damos una vueltecita Otra vuelta Así No queda esto A ver si se ve bien Ahí ¿Veis? Ya tenemos nuestra guitarra Vamos a hacer la prueba Del algodón Bueno Si os ha gustado Ya sabéis Esto es Ferres Producciones Yo soy José Luis Soladana Y sobre todo No os olvidéis De suscribiros Que os lo dejaré por aquí Si os gusta el canal Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Es darle un like Y seguirnos en más vídeos Que os dejo otros cuantos Por aquí Ahora al final Y ya está O sea Tan fácil como eso Solo por agradecernos Ya está Like Suscribir Y tan fácil como eso Y os llegará directamente A vuestro correo Bueno Me despido Esto es Ferres Producciones Yo soy José Luis Soladana Y nos vemos en más vídeos Hasta luego Y nos vemos en más vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!